¿Qué tal mi gente? Bienvenido a su canal antojado. Yo soy Brian y hoy estoy antojado de prepararles un batido, miren, riquísimo y es perfecto para cambiarlo por la cena, miren. Por aquí tengo la manzana que vamos a utilizar, también vamos a utilizar un plátano entero, media cucharada de canela molida, una cucharada y media de avena y la leche. Este batido mi gente que vamos a preparar, miren, es bastante saludable. Como ven aquí no vamos a utilizar nada de azúcar, ¿por qué? Bueno, porque es que el plátano maduro tiene un saborcito que uno se lo puede comer a sí mismo y también la manzana y eso le va a dar ese toque, miren, riquísimo. Llévense de mí mi gente y además de lo rico que va a quedar, ustedes van a verlo rápido y sencillo que es de prepararlo. Ya saben mi gente, sin más nada que hablar, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es incorporarle la manzana, aquí yo la tengo en trozos, lo único que yo hice fue quitarle la semillita. También vamos a incorporarle el plátano maduro, que eso le da el toque riquísimo. Vamos a incorporarle la avena y la canela molida, que la canela molida le da ese saborcito, mi gente, miren, riquísimo. Y ahora le vamos a incorporar los 300 mililitros de leche, pero más adelante si usted quiere y usted está viendo que está quedándole muy puro, usted le sigue incorporando la leche ahí hasta que llegue al punto que a usted le gusta. Y ahora también si tú quieres le puedes incorporar el azúcar, pero en verdad no vale la pena porque este batido está perfecto así. Oye, te lo está diciendo una persona que ama que los batidos y los jugos estén bien de azúcar. Porque entonces lo poco de saludable que tiene se lo vamos a quitar. Y no es que este canal es el más saludable, pero por lo menos debemos de dejar pasar una. Y ya mi gente, este batido ustedes vieron lo sencillo que es de preparar y bien rico que es. No es que es el batido más lindo, pero miren, no se lleven de la apariencia y prepárenlo porque miren, bastante rico y saludable que es. Llévense de mí, mi gente, y prepárenlo porque le aseguro 100% que lo van a seguir preparando. Ya saben, mi gente, gracias por ver este video. No olviden de suscribirte, dale like al video que me ayuda a ir sacando más y nos veremos en un nuevo video. ¡Gracias!